Mueve Tierra de Celaya, equipo completo para construirlo todo, presenta Ya le presentamos el resumen y vamos a ir directamente con esta nota de los cronistas Bueno, los cronistas de la ciudad ya son tres los aspirantes de los seis Ya son tres los que se están designando y bueno, pues está apenas el proceso Para que se pueda elegir al nuevo cronista de la ciudad De estos tres, la información que se tiene es que no cumplen con todos los requisitos Pero que tienen grandes expectativas de ellos Vamos con esta nota de mi compañera Abe Guevara Dio comienzo la presentación de cada uno de los aspirantes a cronista de la ciudad Ante la comisión de gobierno, representada por el síndico Eduardo Guillén Quien comentó que durante un tiempo de 20 minutos Cada participante podrá exponer sus proyectos y argumentar por qué debe ser elegido El síndico comentó que estos ejercicios se estarán llevando a cabo entre el día 11 y 12 del presente mes Donde se les dé el derecho de audiencia a cada uno Interesante el ejercicio del día de hoy El cual se presentaron los tres primeros de acuerdo al registro Y la verdad nos dan bastantes lecturas de cómo ven la figura del cronista Cuáles son sus intenciones de cada uno Si nos van a dar una pauta para el momento que tengamos que tomar la decisión Bueno, ya lo haremos con conocimiento de causa Señaló que dentro de la comisión saldrá una terna y la decisión final será tomada durante la sesión de ayuntamiento La cual se espera sea durante este mes Sí, la verdad que sí, la verdad que fue muy enriquecedor Pues yo te puedo hacer resumir La primera que pasó fue la maestra Patricia Me pareció muy bien, muy bien definido Después entró el profesor Pedro También se va mucho a la cuestión de la historia de nuestros ancestros Y ahorita por último, bueno, entró el profesor José Antonio También nos hace un relato de también la cuestión de los archivos Él se va más por la situación de historiador Eduardo Guillén aseguró que cada uno de los participantes cuenta con muy buenas ideas Es por ello que a pesar de que no se cumple con todos los requisitos Se les dio el derecho de audiencia para que de esta forma se analicen sus proyectos Y se les dio oportunidad de contender por la plaza de cronista Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Abe Guevara Y ya se lo comentábamos en la nota que acaba de escuchar acerca de los cronistas Será este mes cuando designen al aspirante y tengamos ya el candidato para cronista de Celaya Vamos a continuar con más información Y le comento, se invirtieron aproximadamente más de 20 millones de pesos En la remodelación del estadio Miguel Alemán Valdés Vamos con los detalles de esta nota con mi compañera Abe Guevara Este martes 10 de marzo comenzaron las remodelaciones en el estadio Miguel Alemán Valdés Con una inversión de más de 20 millones de pesos aproximadamente Así lo dio a conocer el regidor del ayuntamiento, Marco Gagiola Gagiola mencionó que entre los arreglos que se le harán al estadio Es el arreglo de la casa club, el campo, el sistema de drenaje, la construcción de un gimnasio Todo eso con la finalidad de mejorar la calidad del inmueble Presentar los empresarios, actualmente socios mayoritarios y directores del club Y de la empresa promotora M En el sentido pues de hacer una inversión que probablemente rebase los 20 millones de pesos En mejoras a la infraestructura y al mueble en general Señaló que esta inversión la lleva a cabo sobre el sector privado Aunque también comentó que será en estos días cuando se reúna con la directiva Para darle a conocer una propuesta que beneficie a los dos sectores Donde se les promueve un esquema de asociación público-privada Esto es un tema donde el gobierno mantenga todavía y sostenga algunos riesgos Ellos asuman otros Se les reconozca este margen de inversión con un periodo de largo plazo para la recuperación Se utilizaría una base de recuperación o de rentabilidad de la inversión A través solo de la tarifa podría ser del ingreso al bien, el mueble Finalmente aseguró que espera que por medio de una propuesta se realice un convenio Con el cual se tenga la posibilidad de compartir ganancias para el sistema deportivo celayense Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Abe Guevara Ya regresamos con más información Y bueno, ahorita vamos a hacer una plática muy amena Porque me encuentro aquí en Liverpool en la Gran Colchoniza Con Roberto Mosqueda Bienvenido No hombre, un placer tenerlos aquí en la Gran Colchoniza de Adasili Padrísimo Y sobre todo que el día de hoy vamos a conocer mucho acerca de los colchones Le voy a explicar cómo está esto Realmente pasamos prácticamente ocho horas y más tiempo en una cama, ¿cierto o no? Así es, hasta un tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo Y es algo que debemos de tener muy en cuenta para invertir en nuestro descanso Exactamente, fíjate que me pasó, voy a comentar aquí al aire Hace como dos años tuve el error de comprar un colchón por barato Claro Estaba en un precio muy accesible, lo compro No sabes qué problemas me ha dado en la espalda, en la lumbar, unas cosas Y aprendí hace dos años que lo barato sale caro Así es, es una de las... en lo que debemos de tener tanto cuidado para hacer una buena inversión Es la inversión de nuestro descanso, es lo que nos hace rendir día a día Entonces debemos de tener muy en cuenta todos estos factores Aquí les presentamos nuestro patrocinador Sili Grandes colchones con grandes descuentos Y un súper, súper colchón que es el modelo Ferrari Que es el que ahorita tiene la colchoniza Sili Claro, y sobre todo que tienes ese descanso que verdaderamente necesitamos A veces gastamos más en spas, en masajes, en cosas que uno le ve invirtiendo Cuando con un buen colchón te ahorras todos estos problemas Que después te adjudicas por comprar un colchón económico como los que compré yo, ¿verdad? Así es, ahorita además de eso que estás mencionando No solo es un colchón que cubre todas las necesidades de las lumbares En cuestión tenemos intermedios, firmes, suaves Este colchón que tenemos aquí atrás, que es el modelo Ferrari Es un colchón intermedio Entonces tiene todas esas cualidades que nos va a brindar un buen descanso Y que rindamos en el día a día Claro, en los tipos de colchones es bien importante Y le voy a decir, cuando venga usted el día de hoy a comprar su colchón Venga específicamente aquí con nuestro amigo Roberto Porque le va a decir, ¿sabe qué? La diferencia de cada colchón depende también de la edad El otro día estaba leyendo que no es lo mismo uno cuando estás de los 20 a los 30 años A cuando ya tienes 40, 50 Tienes que ver el tipo de colchón que le queda y que se acomoda mejor a tu cuerpo Claro, también hay que tomar en cuenta incluso hasta la postura en la que normalmente dormimos No podemos comprar un colchón firme si nos gusta dormir boca abajo Ese es un colchón intermedio Todas esas cualidades se las vamos a decir aquí Está Fernando, está Víctor, está Rodolfo, está Brenda Que son todos los expertos en el descanso que nos van a ayudar a precisamente eso A resolverles todas sus dudas Como lo ven aquí atrás Pueden acostarse el tiempo que sea necesario Para que se vayan convencidos Este es un producto de alta calidad y con el respaldo no solo de Silly Sino también de Liverpool Entonces sin pena, la señora puede pasar con su familia, con el niño, con todo Porque a veces ya ves que dicen No, es que no se puede sentar señora Estos solamente son para que se vean bonitos Pero no, si hay tiendas que hacen muchas aclaraciones con eso Sí, algunos incluso han manejado en tamaño de escala Aquí los tenemos los tamaños todos Individual, matrimonial, el queen, el king Para que precisamente eso Se vayan con cómo se va a ver Hay veces que también tomar en cuenta el espacio que tienen en su habitación Entonces todos esos factores son muy importantes Para que precisamente ahorita que los tenemos aquí Se vayan totalmente convencidos del producto que se llevan Y es bien importante porque luego están con los catálogos en internet Y uno ve la foto y dice No, sí, este está perfecto para mi recámara Y resulta que ahora en las casas estas que hacen por dos por dos No cabe el colchón Claro, claro, sí También hay veces que no cabe por la escalera Entonces todos esos factores aquí los van checando Este, también importantísimo mencionar Se los llevamos a domicilio No se tienen que preocupar Hay veces que vienen y nos preguntan esa situación de Oye, ¿cómo me lo voy a llevar? No, no hay ningún problema Se los llevamos hasta la puerta de su casa Aquí a los alrededores Villagrán, Salamanca No hay ningún problema Platícanos ahora La promoción que nos están ofreciendo este día de hoy Para consentirnos aquí en Liverpool Tenemos este modelo, el modelo Ferrari Con precio especial en sus modelos Individual, matrimonial, el Queen, el King Por ejemplo, el individual está en 4,999 Y hasta 15 meses sin intereses También con tarjetas externas participa a meses sin intereses Si no les convence, este es un intermedio Si no les convence, tenemos también firmes, suaves También de Silly Con un 20% de descuento Y hasta un 20% de descuento adicional Súper bien Y aquí lo que tienen que pensar todas las amas de casa Todas las señoras y toda la gente que esté ahorita Pensando en comprar un colchón Vamos a comprar salud No es nada más un accesorio de la casa Un mueble más Es de verdad la salud Y lo que puede perjudicar a lo largo de los años Así es, así es Estamos invirtiendo en nuestro descanso En todo esto que nos hace falta para rendir Para estar bien Muchas veces nos dicen No es que estás molesto, estás enojado No dormiste bien El colchón Sí Exactamente Exactamente A veces hay gente que duerme 5 horas Imagínate esas 5 horas con el resorte Que es el típico colchón económico Que son los de resorte Y casualmente cuando es el día que vienes más cansado Que todos los días siempre llegas todo volteado Todo con la espalda tensa Y bueno, pues una serie de problemas Si es cierto También es un referente del humor nuestro colchón Y aquí estos colchones Silly Que nos están manejando las mejores tecnologías Este colchón Ferrari tiene refuerzo perimetral Tiene una colchoneta que lo hace realmente muy cómodo Como mencionábamos Es intermedio Entonces es apto para toda la familia Para los pequeñines Para los adultos Este es un muy buen colchón Y además Si no se adecua a sus necesidades Tenemos otros que también Silly Nos está manejando Con los grandes descuentos Y meses sin intereses Y si paga también con su tarjeta Liverpool Por ahí les tenemos una sorpresa Si no la tiene Al adquirirla hasta un 10% de descuento En su primer día de compra Ya ve Qué más que invertir en un buen colchón Y aparte que tenemos Ya sabe Liverpool siempre nos consiente Y tenemos estos expertos Que nos explican Así como Roberto Y los que ya mencionábamos Todas las personas que trabajan aquí Nos explican exactamente Las necesidades que tenemos Y nos dicen Qué colchón se adecua a nosotros Así es Aquí tenemos a todo el equipo Que lo va a atender Y aparte también Importante resaltar Que estos colchones Silly También se dedican Para el tipo de gente Que tiene problemas de asma Son hipoalergénicos También tienen esa gama Así es Que luego uno no sabe Y ahí anda comprando Cualquier colchón Y hasta las recubiertas Es bien importante Así es Incluso manejamos También se llama el No Spot Que es una cubierta Para precisamente Ayudarnos a la limpieza Del colchón Porque algo muy importante De resaltar Es que aquí los apoyamos Si su colchón Llegar a tener algún defecto Posterior Cuando lo adquieren Nosotros los apoyamos Para que hagan válida Esa garantía En otros lugares Normalmente no manejan eso Aquí los apoyamos Y sin problema Les cambiamos su colchón Tienen un año De garantía total Con nosotros Y parcialidades Esto es que también Por una pequeña cantidad Les cambiamos su colchón Sin ningún problema Por uno nuevo Totalmente Pues muy bien Compras calidad Y encima tienes Esta promesa De que si tiene algún Defecto de fábrica Lo pueden cambiar Pagando un poquito más Pero la verdad es que Mejor invertir A que después salgas Con todos los problemas Así es Muchas veces nos dicen Que los van a desechar Aquí no O sea Si tiene algún defecto Siempre y cuando Tengamos estos cuidados Que a veces nos piden Lo que mencionábamos De la tela hipolergénica Del recubrimiento Que les damos Para su limpieza Su colchón Va a perdurarles Por muchísimo tiempo Y con el respaldo De Sili Y de Liverpool Perfecto Que más respaldo Que ustedes Platícanos algo más Acerca de estas promociones Que tienen Hasta cuando Tienen la promoción Ahorita empezamos Desde el 6 de marzo Y termina el 29 El 29 se nos termina La promoción Así que todavía Nos queda un poquito De tiempo Pero que aprovechen Estamos abiertos aquí Desde 11 de la mañana 9 de la noche Los estamos esperando En la planta alta Para que vengan Se convenzan De este producto Tenemos gran variedad De colchones Volvemos a repetirlo Desde el suave Intermedio Un firme Este colchón Ferrari Con gran descuento Que tienen todos sus modelos Hasta 15 meses Sin intereses Para que no se les haga Pesado todavía Claro Si tienes los meses Sin intereses Una buena promoción De verdad Invertir en calidad Es mejor para su salud Y eso se lo va a agradecer Toda la vida Se va a ahorrar Espas Masajes Y todo tipo de cosas Que luego necesitamos Por andar comprando Colchones económicos ¿Verdad? Así es Así es Luego nos dicen No es que me duró Un año Dos años Aquí tienen el respaldo La garantía De que les va a durar Muchos años Y cualquier cosa que tengan Nosotros aquí Los vamos a respaldar Perfecto Pues muchas gracias Aquí vamos a seguir Aquí en su tienda favorita Liverpool Que es parte de nuestras vidas Con esta gran colchoniza Silly Que tenemos el día de hoy Vamos a hacer esta breve pausa comercial Te invitamos a seguir con nosotros Vamos a estar aquí En la tienda Durante el transcurso del día Hacemos esta pausa comercial Regresamos con más información Y más promociones especiales Que Liverpool Solo trae para ustedes ¿Sabías que en el sistema De justicia penal acusatorio Ahora las audiencias Son públicas y orales? Sí Ahora las personas Involucradas en un conflicto Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho a conocer Cómo se está impartiendo justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes En Santa María Residencial Tenemos un compromiso contigo Y hemos creado para ti Un producto de calidad Con diseño innovador En una planta Ven y conoce Tu nuevo hogar Ven y conoce La nueva chula de Bonita ¿Sabías que en el sistema De justicia penal acusatorio Ahora las audiencias Son públicas y orales? Sí Ahora las personas Involucradas en un conflicto Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho a conocer Cómo se está impartiendo justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes Con Home Depot Renueva tu patio Y armoniza tus espacios A los precios más bajos Ya empezó la Expo Primavera Aprovecha el juego De jardín cuarzo De seis piezas Que incluye sombrilla Está a sólo Dos mil trescientos noventa y nueve pesos Y llévatelo hasta Veinte meses sin intereses Pagando con tarjetas participantes Home Depot Haz más Ya regresamos con ustedes Y seguimos aquí En la colchoniza Sili Y en su tienda Liverpool El día de hoy Recuerde Tienen muchas promociones Esta marca Sili Y Liverpool Traen para ustedes Tiene que darse Una vuelta aquí Liverpool Galería Celaya Donde se va a dar cuenta Que tienen una gran variedad De descuentos Y sobre todo En esta marca Sili Vamos a seguir Con más información Que le hemos preparado El día de hoy Y vamos con este tema Que bueno pues Es del transporte público Mucha gente se ha quejado Del mismo Y pues ya ve Con lo de la modernización Del transporte Y todas las juntas Y manifestaciones Que se han hecho Pues a la fecha Todavía no está La modernización 100% completa Y bueno pues Nosotros Envía el canal de Celaya Hicimos un sondeo Para saber Que es lo que la ciudadanía Piensa al respecto Vamos con este sondeo Con mi compañero Román Alonso Ante las diversas manifestaciones Que han aquejado A la ciudadanía celayense Desde meses atrás En búsqueda de un servicio De transporte público digno Hay quienes están de acuerdo Con este hecho Y hay quienes no Vía el canal de Celaya Se dio a la tarea De dar palabra A la ciudadanía Y que fuese por este medio Que expresaran su sentir Ante la problemática Del transporte público Entre las opiniones Hubo quien se quejó Del trato Que dan los conductores A los pasajeros Pues que es buena Sí, me parece bien Los operadores Siempre andan en su juicio No es como En otras ciudades Eso del estado De México Y bueno Pues allá ves Los operadores No conducen En sus cinco sentidos Bueno Muchas de las veces Sí se posan Los camioneros Van muy rápido Un poquito mala Porque a veces No se paran Cuando es la parada Y así Van muy reci Sí, pues a veces Van niños chiquitos Y se pegan O se caen Respecto al precio En su mayoría Está de acuerdo Con el que se da Actualmente Ya que con un aumento En el mismo Muchos dicen Sí afectaría Su economía Pero me parece Que funcionó Pero está bien el costo No está ni caro Ni barato Que lo dejen así Diría Pues a mí Sí se me hace Justa Es poquito Bueno Para los estudiantes Es poquito Pero es que Cabe mencionar Que hay personas foráneas Por poner un ejemplo Este hombre Que viene de Puebla Quien al comparar Dijo estar frente A un servicio De primera calidad Yo soy de Vengo de Puebla Y este El transporte Allá está Muy Muy Este Muy pesado Y lo que veo aquí Que está más tranquilo Aunque las opiniones Son encontradas Lo que sí es un hecho Es que el transporte público Sí necesita reajustes Para poder ser calificado De primer nivel Con imágenes De Gaby Martínez Román Alonso Vía Noticias Continuamos con más información Y bueno Ya le comentamos Acerca de esta nota De la central camionera Y le comento Están esperando Este año Más visitantes De los que recibimos El año pasado Vamos a ver Esta información Que es para Román Alonso A días de comenzar El periodo vacacional De Semana Santa La central camionera De Celaya Se prepara Para recibir A visitantes Para esto Tiene contempladas Salidas y llegadas Extras Aunque el número Exacto No se dio a conocer Así lo expresó El director divisional De Flecha Amarilla Juan Manuel Cruz Lo que sí comentó El director Es que se tiene contemplado Recibir más gente En diferencia Al 2014 Un hecho que da pie A esto Es el reconocimiento A San Miguel de Allende Como la ciudad Más bonita De todo el país Por lo cual La afluencia Este año Crecerá De manera Significativa Aunado a esto La difusión De Salvatierra Como Pueblo Mágico Y Dolores Hidalgo Por ser reconocida Como una ciudad De artesanías De calidad Por excelencia Respecto a las demás Temporadas vacacionales Semana Santa Y Decembrinas Van muy de la mano Respecto al aumento En la afluencia De personas Tanto nacionales Como internacionales Arribando a esta ciudad Pues esta temporada Es un poquito más fuerte Este Como es cuando La gente le dan Más vacaciones Y este Pues ahora sí que Tenemos el equipo listo Para ofrecer La mejor experiencia También se comentó Que es gente de Michoacán Distrito Federal Y Estado de México Los que más visitan Este municipio Con imágenes De Gaby Martínez Román Alonso Vía Noticias Continuamos con más Información Y le comento La Procuraduría De Derechos Humanos Emitió 22 recomendaciones A la Secretaría De Seguridad Pública Aquí en el municipio De Celaya Ante esta situación El Secretario De Seguridad Roberto Hugo Arias García Comentó al respecto Esta nota Es de mi compañera Blanca Mireles El Secretario De Seguridad Pública En el municipio Roberto Hugo Arias Informó que la Procuraduría De los Derechos Humanos Emitió 22 recomendaciones A la Secretaría De las cuales Seis de ellas No son recomendaciones Por lo que A las 12 restantes Se le aplicó Una sanción A los elementos Seis de policía Seis de ellas No son recomendaciones Y las demás Sí En esas 12 Ya se cumplieron Se amonestaron A los policías Bueno pues básicamente Ahí porque se excedieron En sus funciones Donde se les invita A los policías A que trabajen A pegados A derecho Y seis recomendaciones Que se nos dieron Pero ya habían estado Dado de baja Esos policías Por control y confianza Añadió que Estas recomendaciones Se emitieron Porque en el momento De sus detenciones Se comete el exceso De funciones Por ello Se hizo una junta Donde se tomó A percepción Del trabajo a realizar Y la manera De reaccionar A pegado A los derechos humanos Para ello Se tuvo una junta Con los comandantes Para que tomen medidas Cabe destacar Que estas recomendaciones Son del año 2014 Generalmente Se hace el procedimiento Por parte de hechos humanos Y ya cuando terminan De recabar su información Y si la Supurcora Cree que No hubo la conducta Debida por parte Del policía Entonces Se emite una recomendación Pero Todas las recomendaciones Que nos han hecho En este caso De derechos humanos La Supurcora Margarita Todas Se han contestado Y se han ¿Cómo se llama? Y se ha acatado Finalmente expresó Que el caso De seis elementos Ya habían sido dados De baja Por el examen De control y confianza Cuando llegó La resolución Por lo que ya No se tomó en cuenta Para la sanción Blanca Mireles Vía Noticias Continuamos aquí En la colchoniza De Sili En Liverpool Celaya Y nos acompaña aquí Roberto Mosqueda Está con nosotros En este proceso Y estamos En la parte Más fundamental De una recámara La parte más importante Estamos en el departamento De iluminación Y cuadros Platícanos ¿Qué podemos encontrar En este departamento? Así es Como bien lo mencionas Además de esta gran Colchoniza Sili Tenemos algo Que es importantísimo La decoración De nuestra habitación De nuestra casa Y la iluminación Algo importantísimo Entonces en este departamento De iluminación Y además de cuadros Tenemos un descuento Muy especial Ahorita con esta feria Del mueble Que es hasta un 35% De descuento Y 15 meses sin intereses O 30% de descuento Y 9 meses sin intereses Cualquiera de las dos opciones Está presente Con tarjetas externas Tarjeta Liverpool Pueden pagarlo Y si lo pagan de contado Igual el 35% de descuento Perfecto Mucha promoción Porque es importante La iluminación Y esto bueno Cada anda de casa Y cada persona Tiene sus conceptos Pero yo le voy a decir De acuerdo al Feng Shui Cada espacio de la casa Debe estar condicionado Para lo que es En este caso La recámara Es un lugar Que es para descansar Y la iluminación Decían siempre Que tiene que tener Colores cálidos Para eso Inducir A la armonía De la habitación Y entonces uno pueda Propiciar ese descanso Que tanto necesitamos Así es Y aquí tenemos A las asesoras Que les van a estar apoyando En esta parte Con todas las diferentes lámparas Tenemos lámparas de mesa Lámparas de buró Tenemos también Para los pequeñines Unas lámparas muy especiales Que nos están mandando ahorita Para que no solo Témen en cuenta Lo que es El factor De que les guste Sino que también Se den divertidos Entonces esa parte También es importante Los pequeñines Las amas de casa Tenemos de todo De todo Para esta situación Plafones Colgantes Hay una gran variedad Para que vengan aquí Y disfruten De estos Vamos a repetir 35% de descuento 9 meses sin intereses Y 30% de descuento Y 15 meses sin intereses Exactamente Aquí en este departamento Va a encontrar Dos asesoras extraordinarias Está Isabel Nos va a armonizar Nuestra habitación Nuestra sala Va a ser importantísimo Toda esta situación Que mencionábamos La armonía Tenemos espejos Tenemos de todo De todo Para que decoren su casa Y con estos grandes descuentos Que esta gran colchoniza Y la feria del mueble Ahorita tiene para Para todos Los que nos ven en casita Podemos aprovechar Esto de los espejos Es un tema De verdad Muy interesante Le voy a decir Respecto al Feng Shui Yo estoy muy casada Con esa idea De la armonía En la casa Y el otro día Estaba leyendo Que lo importante De tener un espejo En la casa Por ejemplo decía Si no tenemos los espacios Tal cual Como dice Tiene un esquema De Feng Shui Podemos hacer Que la casa Se vea más armoniosa Por ejemplo En una recámara Que tiene el closet Justo en la puerta Podemos poner Un espejo grande Para que eso refleje Y entre De como la vista Más amplia Y eso también ayuda A que esté más armoniosa La habitación Así es Y como bien lo mencionas Ahorita tenemos espejos Para todo De cuerpo completo Hay algunos que nos piden Muchísimo Esos espejos de seguridad Que también si tienen Algún problema Muchas veces Los pequeñines Se les caen No se va a hacer Todo el espedazadero De vidrio Estos son espejos seguros También manejamos Para que tomen en cuenta Todos esos factores Entonces aquí Ahorita en estas secciones Tomamos en cuenta A todos los miembros De la familia Importante lo que mencionas Con los espejos Porque si Luego los niños Agarran el espejo Y ya se cortaron Uno lamentablemente No tiene el tiempo Para estar atrás De los niños Y si siempre pasa Que en el día menos previsto Rompen algo Y lo que puede pasar Es que en uno de esos cristales Grandes Un espejo grande Les cae encima Y que hacemos Así es Entonces estamos pensando En esto En la seguridad En cómo se vea Nuestro hogar En la armonía Todo esto lo pueden encontrar Aquí en las áreas De iluminación Y cuadros Con estos excelentes descuentos Que tenemos en esta Feria del Mueble Y en esta Gran Corchoniza Sili Perfecto Muchísimas gracias Vamos a ir a otra pausa comercial Continuamos con más información Y seguimos en esta Gran Venta De Sili Y la Feria del Mueble En Santa María Residencial Tenemos un compromiso contigo Y hemos creado para ti Un producto de calidad Con diseño innovador En una planta Ven y conoce Tu nuevo hogar Ven y conoce La nueva chula de Bonita ¿Sabías que en el sistema De justicia penal acusatorio Ahora las audiencias Son públicas y orales? Sí Ahora las personas Involucradas en un conflicto Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho A conocer Cómo se está impartiendo justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes Con Home Depot Renueva tu patio Y armoniza tus espacios A los precios más bajos Ya empezó la Expo Primavera Aprovecha el juego De jardín cuazo De seis piezas Que incluye Solo 2,399 pesos Y llévatelo hasta 20 meses Sin intereses Pagando con tarjetas participantes Home Depot Haz más Ahorrando ¿Sabías que en el sistema De justicia penal acusatorio Ahora las audiencias Son públicas y orales? Sí Ahora las personas Involucradas en un conflicto Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho A conocer Cómo se está impartiendo justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes Ya estamos de regreso Estamos en la gran colchoniza Sili Y vamos a seguir Con más información Que le hemos preparado El día de hoy Vamos a continuar Con este tema político Y bueno Pues los partidos políticos Ya se están preparando Para las próximas elecciones 2015 En este caso Vamos a hablar Específicamente Del partido Movimiento Ciudadano Quien en recientes días Acaba de presentar Como candidato A Martín Rico Vamos con esta nota De mi compañero Román Alonso La jornada electoral 2015 se acerca Y aun cuando Los partidos políticos Están dando a conocer Sus candidatos A las alcaldías Y diputaciones locales Y federales Movimiento Ciudadano Sigue en el proceso De selección De los perfiles adecuados Para representarlos En estas próximas votaciones El dirigente estatal Del partido Eduardo Ramírez Pérez Comentó que tiene proyectado Estar participando En los dos distritos locales En los 14 federales Y los 46 municipios En cuanto a la designación De candidatos En lo que es El corredor industrial Este hecho ya va muy avanzado Ya que se han presentado De manera oficial Los de Irapuato A Basol A Salamanca Entre otros Incluyendo Celaya Con Martín Rico Respecto a lo planeado En esta próxima elección El dirigente expresó Estamos buscando Que la sociedad Sea voceros De nuestras candidaturas Yo creo que vamos A hacer historia Yo creo que Y espero que con esto Logremos Que las campañas Cambien en todo el país Que no se requieren Los grandes recursos económicos Se requiere la voluntad De la sociedad Y que la sociedad Participe Para que logremos Tener gobiernos eficientes Y que no se compren Y que no se venda La sociedad con un voto Con imágenes De Gaby Martínez Román Alonso Vía Noticias Es momento de cambiar La información Vamos a ir con Las breves policíacas De mi compañera Blanca Mireles A las 7.30 de la mañana De este miércoles Se realizó el reporte A cabina De policía ministerial De una persona Sin vida En la comunidad De La Purísima Perteneciente A Apaseo el Grande Al lugar llegaron Policía municipal Ministerial y la unidad Especializada en homicidios A simple vista Tuvieron a un hombre De entre 35 a 40 años De edad El cual estaba desnudo En posición de cúbito ventral En una jardinera Del kiosco De esta comunidad Y quien a simple vista Presenta un orificio En temporal izquierdo Al parecer Por arma de fuego En el lugar Se localizó Un cartucho Calibre 3.80 Por lo que ya se realizan Las indagaciones Para dar con su identidad Y los posibles responsables El subprocurador de justicia En la región CRN Urrutia De La Vega Informó que el pasado martes El centro médico guadalupano Del municipio De Cortazar Reportó el ingreso Y fallecimiento De quien en vida Respondió al nombre De Pedro Jaral Roble De 72 años de edad Con domicilio En la comunidad De Tierra Fría Perteneciente A aquel municipio De acuerdo a los hechos El hombre era velador De una bodega De granos Y abono Cuando salió De su jornada laboral Cerró la puerta De la bodega Sin embargo Esta presentó Un desperfecto Y se le cayó encima Lo que le provocó Un traumatismo Cranoencefálico Perdiendo la vida Al recibir atención médica De acuerdo a la información Proporcionada Por el subprocurador De justicia En la región C René Urrutia De La Vega El pasado martes Se tuvo la denuncia Del dueño De una tienda De abarrotes Ubicada en la colonia Hacienda del Bosque De esta ciudad Denominada Bosque 2 Misma que fue robada Con violencia El pasado lunes El agraviado manifestó Que al lugar Llegaron dos sujetos Uno de ellos Con arma de fuego Quienes le pidieron El dinero Que tenía en la caja Sustrajeron Una caja de plástico Con dinero Y una terminal De recargas telefónica Así como una báscula digital Todo esto Con un valor Total de 13 mil pesos A las 19.30 horas Se tuvo conocimiento A cabina de emergencia De un accidente Por alcance En la carretera Celaya Juventino Rosas A la altura De la comunidad De Pozos Donde participaron Un vehículo compacto De la marca Volkswagen Y un camión De pasajeros De este Resultaron Dos personas Lesionadas De acuerdo A los primeros datos El conductor Del auto Viajaba en estado De ebriedad Aunado a esto La lluvia Y poca visibilidad Provocó Que este se impactara En la parte trasera Del autobús De pasajeros Ante estos hechos Acudieron paramédicos Quienes trasladaron Al conductor Y a su acompañante Su estado de salud Se reporta estable El subprocurador De justicia En la región CRN Urrutia De la Vega Manifestó Que el pasado martes Agentes de policía Ministerial De la agencia De investigación Criminal Complementaron La orden De aprehensión En contra De cuatro hermanos Que responden A los nombres De José Fernando Alias El Gallo De 21 años Rafael Alias El Gruya De 19 años Roberto Carlos Alias El Moreno De 23 años Y Juan Javier De 31 años Todos ellos De apellido Muñiz García Mismos que participaran En el homicidio De quien en vida Respondía al nombre De Fernando Prado Lozano De 17 años De edad Los hechos Se registraron El pasado 19 de octubre Del 2014 En la comunidad De San Juan De la Vega Perteneciente A esta ciudad Cuando los cuatro Detenidos Golpearan con objetos Contundentes Y cortocontundentes Al hoyo exciso Ocasionándole 21 lesiones Y quien al recibir Atención médica En el hospital Fallecerá Por traumatismo Cráneo encefálico Luego de la investigación Realizada por la unidad Especializada en homicidios Se logró complementar La orden de aprehensión Por lo que se estará A la espera De su situación legal Blanca Mireles Vía Noticias Ya regresamos con ustedes Estamos aquí En la gran colchonista Silly Pero también Aquí en Liverpool Ya sabes Siempre nos consienten Con muchas promociones Así que le vamos a hablar En este momento De la feria del mueble Para hablar Específicamente De este tema Tenemos a Marisol Soto Extraordinaria RP De aquí Liverpool Que siempre nos trae Los mejores eventos A esta nuestra tienda Que es parte De nuestras vidas Bienvenida Marisol Muchas gracias Nos da mucho gusto En esta tarde Tener a Canal V Aquí a tu noticiero Vianey Como siempre Es tu casa Y todos nuestros amigos Anunciarles Que estamos ahorita Llevando a cabo La gran feria del mueble ¿Qué es esto? La feria del mueble Es una promoción Que hacemos dos veces al año Así como la moda De ropa Para dama y caballero Tiene tendencias También los muebles Entonces tenemos Estamos presentando Las nuevas tendencias En muebles Se remodeló El departamento Traemos nuevas piezas Y pues esta promoción Que ya lleva toda la semana Y que termina este domingo Claro Es importante recalcar Que termina La feria del mueble Este domingo Porque luego Nos vamos a ir con la idea Que dura el mismo tiempo De la colchoniza Y no Termina este domingo Y bueno Pues es parte importante Porque ya hablamos De los accesorios Ya fuimos al área Del departamento De iluminación Ya vimos los colchones Pero todo lo demás Que nos falta Platícanos Ya también vimos los cuadros ¿Qué es lo que se está usando En este momento En cuanto a los muebles? Así es Bueno Lo que viene en esta temporada Es la tendencia vintage Esto significa Combinar lo viejo Con lo nuevo Hay nuevas piezas Que tenemos Como son Relojes Planchas Piezas antiguas Lo podemos combinar Con piezas nuevas En tonos pastel Verde Este es un ejemplo Aquí tenemos varios cuadros Tipo collage Y todo eso Hace una decoración Tipo vintage Esa es la tendencia Este que actualmente Un poquito retro Un poquito actual Y hace tu casa Que luzca mucho más cómoda A la moda Pero sobre todo Crea un espacio Muy armónico Y eso es muy importante Sobre todo Que lo que más me gusta De aquí de Liverpool Es que siempre tienen Especialistas en todo Que nos van recomendando Que es lo que más Nos queda según Nuestras necesidades Así es Y bueno También tenemos Cada uno de los asesores De ventas que tenemos aquí Son asesores también En el departamento de muebles Son asesores de decoración Entonces te pueden recomendar Para tu recámara Los mejores accesorios El colchón más adecuado Y llevarte Este para tu casa Lo mejor en muebles La feria del mueble Ofrece hasta 35% De descuento Y hasta 9 mensualidades Sin intereses Con las tarjetas participantes Liverpool Este Participa Y otras tarjetas bancarias O tú puedes optar Por hasta 15 mensualidades Sin intereses O más 30% De descuento O sea Puedes escoger Un mayor descuento Menos mensualidades O hasta 15 mensualidades Sin intereses Con un descuento Del 30% Todos los muebles Participan En la feria del mueble Y los asesores Están listos Para solucionar Cualquier problema Que tengas tú en tu casa Claro 35% De descuento Y luego aparte Si usted no quiere Descuento directo A meses sin intereses Así es Puedes comprarlo A meses sin intereses Las tarjetas participantes Son Liverpool Liverpool Premium Car Y otras de Liverpool Y además Todas las tarjetas bancarias Y también importante Si todavía no han tramitado La tarjeta de Liverpool El 10% Que le hacen En su primera compra ¿Verdad? O esta no aplica aquí No, no Todo aplica siempre Cuando tú tramitas Por primera vez Tu tarjeta de Liverpool 10% De descuento adicional En tu primera compra Cualquiera de los asesores Que están aquí En el departamento De muebles Pueden también Tramitarte tu tarjeta Perfecto Muy bien Entonces recordamos 35% de descuento En todos los muebles Que usted ve aquí En Liverpool Y aparte Tenemos Si no escoge Los 35% de descuento Meses sin intereses Es 35% de descuento Y hasta 9 mensualidades Sin intereses O sea Está muy bien la promoción 35% de descuento Y hasta 9 mensualidades O puedes elegir también 30% de descuento Y hasta 15 mensualidades Sin intereses Ah O sea Con todo Y a pago Por pago Y con todo Y el descuento Que nos hacen Así es Te quedan en pagos Muy económicos Ahorita que Con la situación económica Es difícil Meterle al crédito Por los intereses Pues compremos a mensualidades Sin intereses Y aprovechamos el descuento Perfecto Pues muchísimas gracias Aquí vamos a estar En Liverpool Platicando un poco más Acerca de estas Extraordinarias promociones Que siempre traen Ustedes para nosotros Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Marisol Soto Y también recomendarles Estos fabulosos eventos Que están haciendo Sobre todo Encargadas siempre Marisol Soto De relaciones públicas Que traen Cada mes Traen un evento nuevo Para las personas Esta conferencia Taller para los niños Sí Y mañana Mañana tenemos Déjame hacer aquí Un pequeño paréntesis De lo que son los meses Mañana tenemos La presentación De la nueva línea Pies de Aeropostal A las 6.30 Todos los niños De 6 años Hasta 14 años Vamos a tener una tardeada Aquí en el departamento Infantiles Aquí atrás de nosotros 6.30 Aeropostal para niños Presenta su nueva colección Perfecto Muchas gracias Seguimos aquí En esta gran colchoniza De Sili Vamos a esta pausa comercial Regresamos con más información ¿Sabías que en el sistema De justicia penal acusatorio Ahora las audiencias Son públicas y orales? Sí Ahora las personas Involucradas en un conflicto Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho a conocer Cómo se está impartiendo justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes En Santa María Residencial Tenemos un compromiso contigo Y hemos creado para ti Un producto de calidad Con diseño innovador En una planta Ven y conoce Tu nuevo hogar Ven y conoce La nueva chula de bonita ¿Sabías que en el sistema De justicia penal acusatorio Ahora las audiencias Son públicas y orales? Sí Ahora las personas Involucradas en un conflicto Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho a conocer Cómo se está impartiendo justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes Con Home Depot Renueva tu patio Y armoniza tus espacios A los precios más bajos Ya empezó la Expo Primavera Aprovecha el juego De jardín cuazo De seis piezas Que incluye sombrilla Está a sólo Dos mil trescientos noventa y nueve pesos Y llévatelo hasta Veinte meses sin intereses Pagando con tarjetas participantes Home Depot Haz más ahorrando Ya regresamos De este corte comercial Y seguimos aquí En la gran colchoniza Silly En su tienda Liverpool Celaya Vamos a continuar Con más información Y mire Le comento Ya se acerca Esta fecha En la que hace Cruz Roja La colecta anual De cada año Vamos a ver esta información De mi compañero Román Alonso Será este próximo Veintisiete de marzo En punto de las diez horas Cuando esté arrancando La colecta anual Organizada por la Cruz Roja Esta con la finalidad De generar recursos Destinados A la manutención De esta dependencia El presidente Del consejo directivo De Cruz Roja Mexicana Delegación Celaya Ricardo Torre Ibarra Comentó que Aunque no se tiene Una meta contemplada Se espera superar Los quinientos mil pesos Recaudados en el dos mil catorce Para lo cual Se trabajará duro Para que sea por lo menos El doble Lo que se recaude Cabe mencionar Que el número de voluntarios Se dará una vez llegada A la fecha de inicio Ya que por el momento Están en proceso de registro Para quienes quieran Ser parte de este movimiento Para tal efecto Para tal efecto Pueden acudir a las instalaciones De esta dependencia Y poder así hacerlo A la ciudadanía Se le invita a participar Y donar en este movimiento Para lo cual es importante Que la alcancía A la que decidan hacerlo Tenga tapa verde Que es lo que corresponde A la colecta De este dos mil quince Y así evitar Que personas ajenas Sean las beneficiadas Y que lo hacen Agarrándose de esta institución Que trabaja Los trescientos sesenta y cinco Días del año Ayudando a la ciudadanía Torre Ibarra Comentó también Que se unen a este movimiento Empresas, personas físicas Y todo aquel Que de manera voluntaria Quiera hacerlo Una vez recolectado El donativo total Este se estará destinando Actividades principalmente De manutención De esta delegación Y de ser posible A la adquisición De una nueva ambulancia La cual es necesaria Para poder seguir cubriendo Los más de mil servicios Que esta dependencia Realiza de manera mensual Aquí la invitación Del presidente De esta delegación De la Cruz Roja Dirigida a la ciudadanía Para participar En esta colecta anual Pues nada más Que se concienticen De que Celaya Necesita De la Cruz Roja Y la Cruz Roja Necesita de Celaya ¿Verdad? Es un Es un Servicio Que se da Y que siempre Trataremos de darlo Lo mejor posible Ojalá que la gente Nos ayude Que concienticen Porque nadie Se acuerda de nosotros Hasta que Lo necesitan Con imágenes De Gaby Martínez Román Alonso Vía Noticias Ya regresamos aquí A la gran colchoniza Silly Y tenemos el gusto De tener con nosotros Acompañándonos Aquí nuevamente Roberto Mosqueda Estamos en el área Más importante De la colchoniza Silly El área de los colchones El área del descanso Y bueno Platícanos ¿Qué más nos tiene Liverpool Estas promociones? Reiterarles la invitación A que vengan aquí Al área de colchones Este gran modelo Ferrari Que nos está manejando Silly Con un precio Muy especial En todos sus tamaños Individual Matrimonial El queen El king Importantísimo Se nos había estado olvidando Viene ahorita Con box de regalo Entonces ya no es necesario Que se preocupen Por la base Ahorita les estamos Regalando el box Y además Un super precio En todos sus tamaños Además de meses sin intereses Con tarjeta Liverpool Tarjetas externas 13 meses sin intereses Vaya Los estamos esperando Consintiendo aquí Lo que habíamos mencionado Si no tienen su tarjeta Liverpool Se las tramitamos Lo único que necesitamos Es que vengan con su IFE Y en más o menos Una hora Les resolvemos Pueden adquirir No solo su colchón Sino también otros artículos Y en su primer día de compra Van a tener un 10% De descuento Y en lo mientras Podemos aprovechar Esa hora Usted tramita la tarjeta Va al restaurante Donde se come Le digo muy bien Se toma una bebida Refrescante Bueno, refrescante O cafecito Porque estos climas Han estado Pero de locos ¿Verdad? Así es Así que si hace calor Se compra una bebida Refrescante Sino un cafecito Con un pastelito Y disfruta En esta hora Que se le pasa muy rápido Y ya le dicen Si es aceptable Este crédito O no Aquí en Liverpool Celaya Importante Destacarles aquí A la gente Que nos está viendo En este momento ¿A quién encuentran Como asesores En esta área En este departamento De Los Colchones? Así es En este departamento Pueden encontrar Asociadores del Descanso Que es Víctor Fernando Rodolfo Brenda Que los van a estar atendiendo Les van a resolver sus dudas Tenemos todos los colchones Mencionábamos Todos los confort Puede ser el suave El intermedio El firme Para que vengan Los conozcan Se acuesten Se convenzan Puede estar el tiempo Que gusten Pueden subir los pies Muchas veces se quedan Nada más Se recuestan No se sientan Dicen Ya con eso sentí No, no, no Aquí tienen que acostarse Bien descansados Sin pena Sin pena Sin pena Que se acuesten Que se estén Un buen tiempo Les decimos Que sientan Todo lo que es Las colchonetas Tienen memory foam Tenemos termogel Entonces todas esas tecnologías No solo es contárselas Sino que lo sientan A la hora de que están acostados Fíjate que bueno Que mencionas Estos términos Porque ahora Se usan mucho Las almohadas Con este tipo de gel Que se acopla A la forma de tu cabeza A la forma de tu cuello Y dicen que el descanso Realmente es sublime ¿Qué tan cierto es esto? No, es muy cierto Como bien lo mencionas Se adapta Precisamente al contorno A la forma que estemos durmiendo Eso es importantísimo Las almohadas tradicionales No tenían este confort Y esto ahorita Con el memory foam Que se adapta A nuestro cuerpo Pues nos da Mucha mayor estabilidad En la zona lumbar En lo que es el cuello Muchas veces despertamos Con dolores del cuello Para eso nos va a ayudar Que tenga toda esta tecnología Entonces para todas las personas Que tienen problemas En la espalda En el cuello ¿Sería recomendable Que usaran este tipo de colchones De este tipo de tecnología Que incluye el colchón? Así es Es muy recomendable Y aquí los tenemos Tenemos todos esos colchones Todas esas tecnologías Silia ahorita Nos está lanzando Tanto en individual Matrimonial Queen y King Está mandando los colchones En todos sus confort En el intermedio En el suave En el firme Precisamente para esto Para que todo lo que Muchas veces me dicen Es que yo tengo problemas En las lumbares Hay colchones Que tienen precisamente Ese refuerzo En la parte media Para las lumbares Y que no sufran De este dolor Que muchas personas Ahorita tenemos El estrés También algo importantísimo Ahorita todos Padecemos de estrés Entonces estos colchones Nos van a ayudar A descansar precisamente Y rendir en nuestro día a día Perfecto Fíjate que padre Es saber que podemos Contar con estos asesores Por eso me encanta Venir a Liverpool Porque tenemos Toda la experiencia De ustedes Y nos pueden especificar Yo no sabía Que había colchones especiales Ahora para el área De las lumbares Así es Así es Nosotros hemos tenido Incluso la fortuna De ir a visitar A todas estas marcas Silly Que nos ha invitado Y les podemos garantizar Que el producto Es un producto De alta calidad Lo que manejan En sus telas En sus resortes Todo lo que están haciendo Es para precisamente Para brindarnos Todo ese confort Todo ese descanso Que nos hace Es sumamente importante Para todo nuestro desempeño Claro Y mira déjame Te comento Aquí con el permiso De nuestro productor Mike Déjeme le comento Estábamos ahorita Detrás de cámaras Grabando aquí En Liverpool Y tenemos aquí A Mau Álvarez Que se encarga De nuestras redes sociales Nuestro manager Aquí Y ya se estaba acostando En el colchón Y yo le decía Párate Párate Te van a regañar Y aquí nos estaba diciendo Roberto Pruébalo Así estábamos Pero la verdad Es que se levantó Del colchón Y estaba realmente Descansado Estuvo más o menos Media hora Y nosotros le decíamos Mau ya no necesitamos ir Ya esto no puede seguir adelante ¿Cómo ves? No pues que se quede El tiempo que sea necesario Y aquí tenemos el colchón Para justo para él Exactamente Así que ya sabe Tiene que venir A esta gran colchoniza De Sili Y además Todas las promociones Que Liverpool Siempre trae para nosotros Todos los descuentos Mesas sin intereses Y un horario muy accesible De 11 de la mañana A 9 de la noche Los estaremos aquí esperando Recuerdanos nada más La fecha en la que termina Esta gran colchoniza de Sili Así es Comenzamos desde este 6 Y terminamos el 29 de marzo Este 29 de marzo Se nos termina Para que vengan Nos visiten Se convenzan Y se lleven su colchón Sili Entonces tenemos tiempo Hay que recordar Que le van a dar El box de regalo Porque no le habíamos dicho La verdad es que me los quería Llevar yo todos a mi casa Pero ya nos acaban de decir Tenemos ese box de regalo Aparte el colchón Que es lo que realmente Necesitamos Con una comunidad perfecta Estos ascensores Extraordinarios Y pues esta es la información Que le tenemos El día de hoy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Roberto Vamos a estar aquí Seguido Y hoy voy a venir En la tarde Para probar estos colchones Ya me dijeron Que sin pena Me puedo quedar ahí Media hora A una hora Lo que yo necesite Y ya después Me van a decir Que tipo de colchón necesito El tiempo que sea necesario Aquí los esperamos Muchas gracias Recuerden Estamos aquí En la gran colchoniza De Sili Y más promociones Que Liverpool Trae para ustedes Por mi parte es todo Que tenga usted Una excelente tarde Y nos vemos mañana En punto de las 3 De la tarde Con más información Liverpool Y su gran colchoniza Sili Del 6 al 29 de marzo Presento En Santa María Residencial Tenemos un compromiso contigo Y hemos creado para ti Un producto de calidad Con diseño innovador En una planta Ven y conoce Tu nuevo hogar Ven y conoce La nueva chula de bonita ¿Sabías que en el sistema De justicia penal Acusatorio Ahora las audiencias Son públicas y orales? Sí Ahora las personas Involucradas en un conflicto Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho A conocer Cómo se está impartiendo Justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes Con Home Depot Son escuchadas por un juez Y ante la presencia De otro ciudadano ¿Cualquier ciudadano Puede acudir? Sí Es su derecho A conocer Cómo se está impartiendo Justicia Y cómo los jueces Aplican las leyes Son escuchadas por un juez